Es un motivo de satisfacción de tener el salón lleno la inquietud que se tiene por favorecer lo que es el proceso de internacionalización de las empresas. Desde la Cámara de Comercio ya es por todos conocida la voluntad y el trabajo constante que vienen desarrollando en favorecer este proceso en las empresas de La Rioja. No solamente desde estos momentos donde la situación puede ser delicada o donde la caída del consumo a nivel nacional es importante y se ve más necesario que nunca salir fuera para poder mantenerlo de la actividad y poder crecer. Nosotros ya lo veníamos predicando desde la Cámara de Comercio desde hace muchos años antes de que pasara esta situación. Y hoy lo que antes era una recomendación posible y es una necesidad también inexcusable. Hoy nos reúne aquí el poder hablar o tener o trasladar información de lo que representa la internacionalización a través de las redes sociales. Las estrategias 2.0 para la internacionalización, cómo ello nos puede ayudar. Estamos viendo además cómo en ese proceso que se va a implementar las nuevas tecnologías y las redes sociales juegan un papel cada vez más importante. Se está revolucionando el mundo de la comunicación y las empresas no pueden estar ajenas a este cambio y a estas redes. Además en el contexto global y en el digital pues la presencia que se tiene no es por la presencia del panel sino por la presencia de lo que podamos ser capaces de comunicar, de trasladar y de visualizar. Hoy contamos además con una gran experta que es Carmen Urbano que experta además en estrategias de internacionalización online. Ya nos va a dar un poco todas las claves y todas las recomendaciones que debe considerar las empresas. Podría tener en cuenta la empresa a la hora de poder abordar esta estrategia internacionalización a través de la vía online. Tenemos también que cuidar nuestra imagen digital, nuestra relación con los clientes, nuestra relación con nuestros profesionales, con los grupos de interés, con nuestras, en definitiva, con todas las infinitas posibilidades que ofrecen estas redes. Y nos va a incidir y dar datos relevantes sobre su desarrollo, sobre su influencia, sobre las claves, sobre las reglas del juego, sobre la web del punto ceo, sobre las plataformas para internacionalizar lo que se negocia y también lo de las redes sociales. En definitiva, yo no me entiendo más porque a la que han venido a escuchar es a ella, que es una gran experta en estrategias de internacionalización, fundadora de Condington, Comunicación Internacional Online. También cuenta con un portal de asesoría internacional y al cual nosotros también les remitiremos a todos ustedes la ponencia vía online cuando se finalice la jornada y también nos solicitamos que nos cumplimenten el cuestionario que les hemos facilitado al objeto de poder desarrollar por parte de la Cámara de Comercio aquellas actividades que vayan en función o en sentir los intereses de las empresas de nuestra comunidad. Recordándoles una vez más que la Cámara de Comercio está a su disposición para poderles ayudar en este proceso y en otros que puedan ir vinculados a lo que es el desarrollo de la actividad empresarial, pues le pasamos ya la palabra a doña Carmen Urbano. Buenos días y muchas gracias Florencio por vuestra acogida, de verdad os agradezco el esfuerzo que habéis hecho de abandonar todos vuestros trabajos esta mañana y todas vuestras cosas y estar aquí conmigo. Espero de verdad cumplir con vuestras expectativas y lo que quiero es que participemos. Me da un poquito de pena a todos los que estáis al fondo, no sé si veis la pantalla, como es una formación en la que voy a intentar explicaros desde la práctica cuál es mi visión sobre las herramientas para apoyar la internacionalización desde la web 2.0. Me gustaría, no os cortéis, de verdad que aquí estamos todos en familia, acercáos, sobre todo que veáis la pantalla. No sé si habéis traído vuestros dispositivos móviles, si tenéis conexión a internet, si tenéis vuestros portátiles, me parecerá estupendo porque podemos ir practicando todos juntos, cada cual puede aplicar la teoría a su práctica y a su empresa, nos puede preguntar, etc. Soy Carmen Urbano, soy de Zaragoza y la verdad que tengo familia aquí, con lo cual estoy encantada de estar en La Rioja. Yo creo que soy una persona fácilmente cognoscible, siempre os hago la misma pregunta a todos los que venís a escucharme. ¿Quién ha buscado en internet? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la persona que os iba a impartir formación en esta jornada? ¿Alguien me ha buscado? ¿Alguien me ha buscado? ¿Uno, dos, tres, cuatro, solo? ¿Cinco, seis? Yo normalmente cuando voy a escuchar a alguien me gusta saber quién es, qué formación tiene, de qué habla, cuál es su especialidad profesional y más, si me va a hablar de internet, ¿verdad? ¿Quién me haya buscado? ¿Qué ha visto? A ver, Cayetana, tú ya me conoces, alguien que no me conozca, venga, contadme, ¿qué habéis visto? ¿A qué me dedico? ¿Quién soy? ¿Cuál es la primera imagen que habéis tenido de Carmen Urbano en la red? Es importante, todos tenemos marca personal y además tenemos una marca profesional, ¿verdad? ¿Qué habéis visto de mí? ¿Alguien que se atreva? Venga, si no lo voy a preguntar yo, como no os conozco, ya nos perdonaréis que no nos podamos presentar uno a uno, pero con Cristina, y ellos estuvimos comentando, bueno, durante toda esta semana, que hay empresas de todos los sectores, estoy representado tanto en empresas de producción como en empresas de servicios, así que es un foro muy rico, tenemos que interactuar.